El acuerdo este está directamente ligado a los productores, a nosotros nos toca, productores de 15 hectáreas hasta 50, y el subsidio de esas 50 abarca hasta 30 hectáreas productivas. Y esto es una buena noticia después de tantas pálidas que hemos tenido, que el gobierno, el señor gobernador, se pone al frente de esta situación con el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Fruticultura, para colaborar con los productores y con todos los rionegrinos, porque en realidad esto, el dinero lo toman los productores, pero se derrama en las localidades, se pagan impuestos, se paga personal, se pagan aporte, se paga combustible, y esa es la finalidad de que esto tenga este destino. Entonces, como buena noticia, es que los productores a partir de hoy, del mediodía, jueves, empiezan a percibir sus aportes correspondientes. Hay dos cosas, los productores han traído sus requisitos, que es el RESPA, y los formularios 931 del mes de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, que eso significa que han tenido gente a cargo en la chacra, y nos da como suficiente ejemplo que la chacra ha sido trabajada. Esto es por un lado. Y por el otro lado, toda esta modalidad hizo de que más del 60% de los productores puedan cobrar a través de una transferencia bancaria. Ellos dejaron su CBU, que hay un pequeño detalle, no aclararon si era de caja de ahorro o de una cuenta corriente, que los van a llamar ahora para que les aclare, y se va a pagar así. Los que no dejaron el CBU van a pasar por Reunero Fiduciario, y acá enfrente, y se van a llevar el cheque y lo pueden hacer efectivo. Así que esta es la buena noticia. La otra parte de la noticia es que acabamos de hacer un acuerdo con el consorcio de riego de segundo grado, y la Federación de Productores y la Secretaría de Agricultura, junto con Reunero Fiduciario, para invitar a los productores en un acto voluntario, en este caso, de que hagan un aporte a la deuda que tienen con los consorcios. Porque en realidad, si no tenemos agua, no tenemos fruta, no tenemos planta, no tenemos nada, y el agua es vital en las chacras. Los consorcios de riego están con una deuda acumulada en los últimos 10 años de casi 50 millones de pesos.